Amelia nació fruto del matrimonio entre la española Josefa Bouza y Pedro Quintela, al morir su padre muy joven. Su madre emigró junto a sus cinco hermanos a Argentina donde conoció a Gaudencio Lamarque, por lo que adoptó el apellido de este último de manera artística. Tuvo nueve hermanos en total, Eduviges, Gonzalo, Elena, Pepita, Pedro, Aurora, Libertad, fallecida a los cuatro años de edad, y Lirio, también fallecido a los pocos años de nacido, y Libertad Lamarque, fue una actriz muy destacada de la época dorada cinematográfica. En su larga carrera tanto en cine como en el teatro, compartió escena con los colosos del cine nacional como Raimundo Pastore, Angelina Pagano, Ángel Magaña, Agustín Irusta, Hilda Pavone, Margarita Padín, Hugo del Carril, Eva Franco, Nini Marshall, Mecha Ortiz, Amanda Ledesma, Julio Traversa, Malisa Fini y Miguel Gómez Bao, al igual que otras cancionistas de aquel momento como Azucena Maizani, Mercedes Simone, Lely Morel, Ada Falcón y Tita Merelo. Amelia, mostró su talento vocal en varios de sus films. A mediados de la década del 50 se alejó definitivamente del mundo artístico.